Así que préndele, súbele, hoy vamos a hacer money en la nave y tú vamos a tapar de jory Pues siempre está mojando en el efecto de la molly, se vienen con los tíberes porque acá andamos boy Dele, súbele, hoy vamos a hacer money en la nave y tú vamos a tapar de jory Pues siempre está mojando en el efecto de la molly, se vienen con los tíberes porque acá andamos DJ Alan Gómez otra vez noche, callo barrio y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la chef Hoy nos subimos las tarimas, donde están las asesinas, que venimos de la esquina, nos buscamos las más finas Hoy sube la adrenalina, cuando el calor la domina, desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Pero a ver si no, tú en esta parte Cuando se ponen y de todo el aceite, comen los platos del DJ Cuando ya te o no hay ley, como hasta el mundo del day Te borrilla con todo, nos estamos dando break Por esta noche somos como onion clay Entramos para irme y huevo, sacamos los mickey ma'o Traquimos pa' de botella y nos somos ataca'o Tengo los 100 días pa' quedar desafi'o Tengo un minuto, manda a tira'o, con mis chistes, más gata'o Dice, ajíga'o, no gaya'o, mo gaya'o Ay 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 con forma de tocar la noche, con callos, parientes y cuatro. Por esto tengo una mamita impresónica. Por ir a la noche, nos fuimos pa'l espacio. Más allá hacemos nosotros, el pelo lacio. Por ir a la noche, la visión completa. ¿Qué? Chocha, el burila. El burila. Es el mes atrás, es a DJ Alan Gómez. Es la misión. Los bajos del sol, y pagaron los tiburones. Todos los pescaditos se fueron de vacaciones. Los bajos del sol.